Así con Francisco Quirribera y los deportes, Priscila. Y que hay que estar en las buenas y en las malas con el deporte mexicano, con lo que se quiere, ¿no? Por supuesto que sí, Priscila, tú bien sabes, tú que eres chiva, también creo que apoyabas a la América el día de ayer. Bienvenidos al segmento deportivo presentado por Afirma Domínguez, justo y necesario, y corrijo, fue en la madrugada que apareció ayer. Y para los que se duermen temprano y no pudieron ver al Real Madrid y a la América en la madrugada, les confieso que yo aguanté hasta el medio tiempo. Les tenemos los goles de la semifinal del Mundial de Clubes. Vámonos a Yokohama, allá al país del Zona 100. Perfecto. Karim Benzema iba a ser 1-0 en esta gran jugada colectiva. El árbitro estaba a segundos de silbar el final del primer tiempo, pero bueno, en tiempo de compensación les hacen el primero. Y ya al final iba a aparecer Cristiano Ronaldo con su gol 500 en este disparo cruzado para vencer a Moy Muñoz. El Madrid enfrentará en la final Kashima ante los de Japón, mientras que la América buscará el tercer lugar ante el Atlético Nacional de Colombia. Hoy inició la jornada 15 en el fútbol de Portugal y el Porto de los mexicanos buscaba seguir de cerca al Benfica en la cima de la tabla. Tecatito Corona repatió como titular después de su golazo de la semana anterior, mientras que Herrera y Layún iniciaban en la banca. Y nos vamos entonces al Estadio del Dragão, al Estadio del Dragón, al minuto 45. Y va a aparecer Brahimi con esta jugada dentro del área. Ven cómo se quita al defensor y define de manera espectacular, quitándole el balón del alcance al arquero. Después Andrés Silva con este pase filtrado, gran definición cruzado, 2-0 al Porto. El Marítimo descontaría el minuto 85 con esta jugada por parte de Yus. Vean cómo se quita al arquero, golazo. Ahí estaba el Porto, sí que en segundo a un punto del Benfica. Fiorentina mientras tanto con el Genova. Carlos Salcedo salió de titular al 37. Lassovic, 0-1-0 para el equipo genovés. El cuadro violeta se atora en el séptimo de la tabla. Los equipos europeos rechazan la idea de Jordan Infantino, presidente de la FIFA, de ampliar el Mundial de 32 a 48 selecciones para el 2026. Esto debido a que el calendario estaría muy cargado con el número de partidos, con el actual formato y es inaceptable para los jugadores. Esta propuesta se someterá en el Consejo de la FIFA el próximo 9 y 10 de enero en Zurich. Y el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, anuncia planes para una próxima expansión de cuatro equipos para la liga. Hay 10 ciudades interesadas en una franquicia. Están San Diego, Sacramento y San Luis. Los próximos equipos en debutar serán Minnesota, Atlanta, LLFC y Miami. Los Rams estarán jugando contra los Seattle Seahawks sin su mejor jugador defensivo, Robert Quinn. Les tenemos todo a las 11. Hilda, ¿con qué seguimos? Los Rams estarán jugando contra los jugadores.